Comenzamos este estudio bíblico en el libro de Efesios y este es uno de los libros que pertenecen a las epístolas de la prisión. Vamos a estar estudiando versículo por versículo, texto por texto y de una vez vamos a introducirnos en el estudio bíblico. Comenzamos. Para comenzar el estudio bíblico en la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, lo primero que tenemos que hacer es crear algo de contexto. Vamos a estudiar la historia, algo de la historia, el contorno, lo que está sucediendo en la región. Vamos a hablar de la fecha de la carta, cuáles son los elementos que están detrás de esta carta. Y si usted quiere, de una vez yo le invito a venir al texto y vamos a comenzar. Primero voy a hacer una pequeña introducción y si usted viene conmigo a la guía de estudio, dicho sea de paso, si no tiene la guía de estudio, descarguela, es completamente gratis. Y ahí están todos los textos, todas las notas, todo lo que vamos a estar haciendo en esta serie. Si usted viene conmigo, vamos a comenzar por acá en la guía de estudio y vamos a comenzar por la fecha de la carta. Introducción a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Yo voy a estar consultando algunas de las notas que tengo, de las notas, perdón, que tengo aquí escritas con usted, algo de mapas, también algunas imágenes que nos van a ayudar a nosotros a visualmente poder situarnos en la época. Recuerde esto en el estudio bíblico. Y esto es algo que hoy en día en la modernidad siempre se dice vamos a aplicar el texto a nuestro tiempo. Vamos a ver lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros y estamos tratando de traer todo a nosotros, a nuestra era. Y eso es una manera un poco incorrecta de estudiar el texto bíblico. En realidad nosotros tenemos que irnos a la época, tenemos que irnos allá al primer siglo, tenemos que transportarnos, conocer la cultura, saber qué es lo que está pasando en ese entonces, para entonces poder entender el contexto histórico de la carta. Y por supuesto y principalmente el contexto bíblico. Tenemos que ver lo que otros textos en otros libros están diciendo sobre la carta a los Efesios. Sí, la fecha de la carta es aproximadamente, se cree que entre el 60 y el 62 después de Cristo. Esto sucede durante el encarcelamiento de Pablo. Pablo fue encarcelado y eso lo vamos a ver en el texto. Ahora cuando entremos vamos a irnos al libro de los hechos un poquito y ver algo de historia en esto. Pablo es encarcelado y desde la prisión comienza a escribir cartas y tenemos nosotros en este estudio vamos a tener cuatro epístolas que pertenecen a la prisión. Si usted está con nosotros, si usted es parte de la comunidad y está estudiando la Biblia con nosotros cada jueves, usted va a estar recibiendo en su correo electrónico información, inclusive información extra sobre lo que estamos haciendo. Y así puede ir avanzando con nosotros en esta comprensión de todo lo que sucede, todo lo que Pablo escribe desde la prisión en Roma. Ahora, se cree que y hay evidencias internas y hay evidencias externas para creer que la fecha de la carta está entre el 60 y el 62. Es obvio que la carta es escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén que sucede en el año 70 después de Cristo. Amados, esto es tan importante, no solamente para la escatología y usted me ha escuchado a mí ya hacer estudios bíblicos en cuanto a esto, lo que sucede, lo que es Mateo 24, lo que sucede ahí en Roma. Le he citado los escritos de Josefus, etcétera, que es un historiador judío que nos da bastante contexto histórico de lo que sucede cuando la destrucción del templo. Evidentemente, Pablo no lo menciona. Si la carta hubiera sido escrita después, hubiera sido difícil que Pablo pasara por alto un evento tan grande. Eso es lo que dicen algunos eruditos. Ahora, de todas formas, nosotros sabemos que Pablo muere antes. Él es decapitado en Roma antes de la destrucción del templo. Hay otras evidencias para eso. Eso no es lo que estoy enseñando hoy, pero para darle algo a usted de relación. Entonces, la carta es una de las epístolas de la prisión y también en esta serie que vamos a estar tocando tenemos filipenses, colosenses, filemón, que son las otras epístolas de la prisión. El encarcelamiento de Pablo mencionado en el capítulo 3, verso 1, que lo vamos a ver, y en el capítulo 6, verso 20, es el mismo que nosotros vemos en colosenses. Capítulo 4, verso 3, verso 10, verso 18. Y es probable que se trate del arresto domiciliario de dos años en Roma que duró entre el 60 y el 62 después de Cristo. Y esto está narrado con detalles en Hechos 28. Ahora, escuche bien, porque esto es importante. Esto es muy importante. El libro de Efesios es como un libro gemelo a colosenses. De hecho, algunos piensan de que algunas ideas vienen directamente de ahí. Sí, sí, y ahora cuando hablemos de la autenticidad de la carta, posiblemente yo mencione algo más en cuanto a esto. Sí, pero es importante ver esto porque nosotros vemos en colosenses y nosotros vamos a estudiar colosenses más adelante acá en esta serie. En colosenses nosotros vemos algunos principios de lo que es, por ejemplo, la identidad del creyente, que también los vemos en Efesios. Y Efesios es una carta muy particular porque el apóstol Pablo no trabaja de la manera en que lo hemos visto en otras cartas donde parecen ser más personales. En otras cartas nosotros vemos al apóstol Pablo mandando saludos a personas en detalles, hablando de quiénes son los que están con él, quiénes son los que le acompañan. Efesios es una carta más generalizada. Eso lo vamos a ver cuando entremos en los textos. Yo le voy a hablar a usted de por qué razón en algunos rollos, en algunos escritos, no aparece la palabra Efesios o a los Efesios, que nosotros la vemos al principio de la carta y yo le voy a explicar por qué. Pero bueno, eso nos da a nosotros una idea de lo que está sucediendo y vemos que Pablo está en prisión cuando escribe la carta. Ahora, usted viene conmigo aquí a la guía de estudio. Aquí yo escribo y yo no voy a tocar en este estudio todo lo que está aquí en la guía de estudio. Es imposible. Por eso es que le doy este recurso para que usted en su casa, en su iglesia, en su estudio privado, usted vaya y revise todas las notas, revise todas las referencias que yo hago en esto, porque me ha tomado tiempo verdaderamente poner toda esta información y documentar todo. Vamos a entrar un poquito a los detalles en la región de Éfeso. Tenemos que entender, como le dije anteriormente, qué es lo que está pasando alrededor para poder entender qué es lo que sucede dentro de la carta y algunas de las cosas que Pablo dice, por qué es que las dice. Éfeso era una ciudad prominente en la región de Asia Menor. Hoy en día para nosotros, y debo aclarar esto, porque cuando hicimos el estudio de los Gálatas, quizás a mí se me pasó decir esto. Cuando hablamos de Asia Menor, algunos se confunden. Hoy en día, porque hoy en día cuando usted oye hablar de Asia, usted piensa en los países de lo que hoy en día es considerado Asia, que viene siendo China, Japón, Vietnam y esos países donde están, donde viven los asiáticos. En este tiempo, en esta edad, Asia era considerado lo que estaba enseguida después del oeste. En otras palabras, algunas regiones de lo que antes era Asia Menor, hoy se conocen como el Medio Oriente o el Este Medio, se pudiera decir así. Sí, sí. Estas regiones de ahí, aquellos países que rodean ahí el mar Mediterráneo, al otro lado está el mar Negro acá arriba. Bueno, lo que hoy en día es Turquía. Hoy en día se considera como una región que es el Medio Oriente. En aquellos años, en aquel tiempo, se le llamaba Asia Menor. Y esto es importante porque hay cartas específicas escritas a las iglesias de Asia. Allá vemos a Juan en el Apocalipsis, que escribe a las iglesias de Asia. Pablo dice, los de Asia me han dejado. Entonces, hay una relación acá con la región. Eso lo vimos en el libro de los Gálatas. Pero hoy vamos a extender un poquito más específicamente en lo que tiene que ver con Éfeso. En el estudio a Gálatas, yo mencioné a Éfeso porque está ahí en el mapa de la región. Ahora, hoy vamos a ver la importancia que tiene Éfeso en todo este territorio. Y esto explicará por qué razón en algunos manuscritos no aparece la palabra en Éfeso, los que están en Éfeso. Y esa palabra en lugar tiene un espacio en blanco porque parece que algunas copias de los manuscritos originales fueron hechas para circular en la región. No solamente a la ciudad, dirigida a la ciudad o la iglesia, los creyentes que estaban en la ciudad de Éfeso, sino que circularían en la región, es decir, en los contornos alrededor de Éfeso. Eso explicaría eso. Yo voy a hablar más de eso ya cuando entre en los textos. Vamos a entrar en texto por texto, versículo por versículo, por versículo. Así es como estamos estudiando esto hoy en día. De hecho, si usted es nuevo con nosotros y usted no está acostumbrado al estudio bíblico de este tipo de estudio bíblico, donde vamos a expositivamente ir a los textos, yo le doy la bienvenida. Déjenos saber si es nuevo, si es primera vez que está con nosotros para recibirle. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que usted no entiende, ahí hágalo en el chat, ahora que estamos en vivo, o en los comentarios. Y nosotros vamos a estar al tanto para ayudarle y para responderle, sí. Pero esta es una manera segura de estudiar la Biblia para los que son nuevos a este tipo de estudio. Existe el estudio temático donde tú tomas un tema y desarrollas el tema usando diferentes textos de la Biblia, diferentes pasajes en diferentes libros, porque estás tratando un tema, estás probando un tema. Esta otra manera de estudiar expositivamente, acá vamos a ir revisando los textos versículo por versículo, una carta a tomar versículo por versículo hasta que entendamos el texto completo. Sí, le damos la bienvenida acá a este estudio de esta forma. Durante el primer siglo era una ciudad próspera, lo que es Éfeso, un centro de comercio cultural y era grande, había economía, había mucho dinero y vemos nosotros en las construcciones esa expresión romana y también había mucho paganismo. Habían templos a entidades, dioses, ídolos que eran conocidos en ese entonces. Voy a hablar un poquito más de eso, sí. Éfeso tenía lo que nosotros conocemos como el templo, para ellos era el templo de Artemisa, para los romanos es Diana. Nosotros vamos a ver en el escrito, en la carta, ahora cuando nos vayamos a los hechos, vamos a ver la mención del templo de Diana o Diana de los Efesios. Esa era la manera en que los romanos conocían esta entidad, este ídolo, la diosa Diana, el templo de Diana. Para los Efesios era conocida como Artemisa o la diosa Artemisa. Y aquí está el templo. Esto es un dibujo del templo, es lo más cerca, yo creo que se puede llegar a cómo era el templo. Por supuesto, lo que nosotros tenemos hoy en día son ruinas, algo de preservación, algo de restauración, pero no dejan de ser ruinas. Pero esta es la manera en que se vería el templo de Artemisa, que era, dicho sea de paso, una de las siete maravillas del mundo. Este era un templo inmenso, más que el doble que todos los templos que existían en la región. Esto es algo tremendo. La ingeniería que se usó para edificar este templo es tan increíble para ese tiempo. Estamos hablando, amados, de años antes de Cristo, en ese desarrollo de los griegos. Yo creo que posiblemente estamos hablando de 400 años, más de 400 años antes de Cristo. El tiempo que duró construirse, lo empezó una persona y luego se extendió a una construcción que fue como 120 años poderlo construir. Es una obra inmensa. El templo es inmenso. Hoy en día ver las ruinas es algo increíble. Las columnas eran de piedra. Cómo tallaban la piedra, cómo ponían piedra sobre piedra y esas columnas tremendas, cómo se elevaban. Y la manera en que usaban la madera sobre las columnas era una precisión y una arquitectura súper avanzada. No estamos hablando de hoy en día que los arquitectos tienen el autocar y tienen la computadora para hacer medidas y todos los avances de lo que es la arquitectura moderna. Eso no existía. Era una arquitectura antigua, bastante rudimentaria. Pero la precisión con que esta gente trabajaba es tan tremenda que por algo es contado como una de las siete maravillas del mundo. Ahí en Éfeso. Eso nos da a nosotros una idea de la cultura, cómo respetaban el conocimiento, cómo respetaban las artes. Y Pablo es la persona que Dios escoge para llegar a esta civilización. Esto yo lo he dicho antes. Recuerde esto, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, en él vemos algo muy diferente a los apóstoles del Cordero. Acuérdense que yo le hablé en Gálatas, capítulo 2, de los diferentes apostolados. Le hablé de los dos apostolados. Le hablé del apostolado para la circuncisión que el Señor llamó a Pedro. Pablo lo dice ahí en el capítulo 2 de Gálatas a Pedro para que él llevara el mensaje, para que para que él llevara esta esta comisión a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Y como Dios apartó a Pablo y Pablo mismo lo dice ahí en Gálatas para que él fuera el apóstol a la incircuncisión, es decir, a los gentiles. En este apostolado a la incircuncisión, donde Pablo es la persona que pone el fundamento, él dice yo puse el fundamento, dice yo como perito arquitecto, mire la frase que usa, mire el tipo de lenguaje que usa. Como perito arquitecto puse el fundamento, él puso el fundamento en lo que es la iglesia, el fundamento doctrinal, la manera en que la iglesia debe de funcionar. El Señor, esto se lo encargó a Pablo, comisionó a Pablo. Fíjese, algo bien tremendo, que el Señor aparta allá a doce apóstoles, que eran hombres que venían de la clase media baja, pudiéramos decir, en comparación a las clases como se conocen hoy en día. Eran pescadores, muchos de ellos eran hombres del vulgo y sin letras, dice la palabra de Dios. Ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí están los hijos de Cebedeo, Andrés, Jacob. Eran personas sin mucha educación, eran hombres de negocio, tenían un negocio de pesca, de pesquería, sabían cómo trabajar el negocio de la pesca, pero no eran personas preparadas en universidades, eran personas de trabajar en trabajos rudos. Sí, algunos discípulos tenían más educación que otros, cuando hablo de educación me refiero a estudios, porque una persona puede tener estudios y no tener educación, buenos modales a veces vienen sin estudios, hay personas que son criadas en una finca, en un rancho y tienen mejores modales que algunos que han ido a universidades, usted lo sabe conmigo. Pero en el caso de los apóstoles, el Señor levanta estos dos, entre ellos habían algunos que estaban más preparados, por ejemplo, Mateo, que era un cobrador de impuestos, era un publicano, tenía cierta preparación, conocía algo de contabilidad, lo suficiente para poder cobrar los impuestos de parte de Roma, que eran impuestos sobre el pueblo de Dios. Y esto es algo muy tremendo, por eso es que los judíos detestaban tanto a los publicanos, porque los publicanos eran los que venían a cobrarle los impuestos. Hoy en día diríamos las rentas, o en algunos países, en otros países se dice, acá en Estados Unidos se dice los taxis, o los aranceles, no sé cómo le digan en su país. Dígame ahí en el chat o en los comentarios cómo es que se le dice en su país. Yo siempre estoy aprendiendo cómo se dicen cosas en toda Latinoamérica, porque tenemos un vocabulario tan rico y tan extenso en todo el continente que verdaderamente me quedó muy corto. Pero ahí estaba Judas, que también tenía cierto conocimiento. Él llevaba el tesoro y para eso se necesitaba conocer algo de matemática, por lo menos. Pero ninguno, ninguno de ellos era era universitario. Ninguno de ellos había sido un erudito. Estos son los doce que Dios escoge para la circuncisión. Él les dice por camino de gentiles no vayáis cuando los envía, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tienen una limitación en el llamado, tienen que limitarse a los judíos. Por qué razón? La Biblia dice que los judíos siguen señales, pero los griegos buscan sabiduría y el evangelio que Pablo predica para los judíos dice que es tropezadero. Pero para los gentiles, para los griegos, para los helénicos es locura. Es la locura del conocimiento que ellos tanto buscaban. En este caso locura porque es una es un misterio revelado que había estado oculto desde los siglos y edades, pero Dios escogió revelarlo a directamente los gentiles. Eso es algo muy tremendo. Ahora, escúchame bien esto. Estoy diciéndole estas cosas porque esto es importante tenerlo en mente para nosotros entender cómo Pablo es que, cómo Pablo procesa, procesa este establecimiento de enseñanza dentro de este pueblo gentil. Dentro de este pueblo que tiene tanta influencia griega, tanta influencia de filosofías, tanta influencia de letras y cosas por el estilo. Entonces, Dios escoge a doce allá, Judas se ahorca y es reemplazado por Matías. Esos son los doce apóstoles de la circuncisión. Pero el Señor tiene apartado a otro apóstol, a un apóstol para los gentiles, que es uno solo. Este es otro apostolado. Es el apostolado a la incircuncisión y este es Pablo. Y Pablo, la trayectoria de Pablo es muy diferente a la trayectoria de los doce apóstoles. Le voy a decir algo rapidito. No voy a entrar específicamente en todo lo que es la vida de Pablo. Eso lo hice en Gálatas. Si usted se va al estudio de Gálatas, ahí usted va a encontrar que yo dedico al principio del estudio bastante tiempo. Inclusive en las guías de estudio, ahí usted va a encontrar bastante información sobre el apóstol Pablo, la vida de Pablo y todo eso. Pero le voy a decir algunas cosas que son fundamentales y son necesarias para poder comprender este estudio. Pablo nace de una familia de la clase alta en Tarsus, que es una región de lo que hoy en día es Turquía. Y Pablo es educado en buenas escuelas. Parece que la familia de Pablo tenía suficiente dinero. Y de hecho, había familias judías que habían vivido en esa región por mucho tiempo, que eran personas de una clase alta social, bastante clase alta social. No posiblemente necesariamente ricos, pero de una clase social más alta, al punto que podían educar a sus hijos. Pablo es educado. Pablo nace ciudadano romano. ¿Por qué? Porque esta región estaba bajo el imperio romano. Pablo es romano de nacimiento. Él lo dice allá en una de sus defensas. Ahora, ahí en, gloria a Dios, Pablo es enviado a estudiar a Jerusalén, a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Un erudito. Es uno de los rabinos más respetados en la historia. En esa época, el más respetado de todos. Era una escuela privilegiada. Sentarse a los pies de Gamaliel era sentarse a los pies de uno de los intérpretes de la ley más tremendos que existían o que han existido en la historia. Pablo era privilegiado porque fue discípulo directamente de Gamaliel. Pablo fue parte del Sanedrín. Pablo era una persona reconocida y respetada dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo. A tal punto que a él le fue encomendado el perseguir a la iglesia. Él fue perseguidor de los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo. Él los persiguió, puso a muchos de ellos en la cárcel y consintió en la muerte de algunos de ellos, incluyendo la muerte de Esteban. Pablo no era un santito, no era un santurrón. Pablo era una persona celosa de la ley que la ejercía a tal punto que ponía la vida de muchas personas en riesgo y o consentía, consentía, consentía en la muerte de algunos que eran seguidores de Cristo. Eso es algo muy tremendo. Usted conoce la conversión de Pablo, usted lo ha estudiado. Ahí está en el libro de los hechos, cómo Pablo tiene un encuentro con el Señor. El Señor se le aparece, va camino a Damasco. El Señor se le aparece, se le aparece una luz que lo ciega. Sí, Pablo cae del caballo. Hay una versión en la cual nos damos cuenta de que cae del caballo. Hay otra versión que no lo menciona. Y Pablo, el Señor lo salva radicalmente y lo comisiona. Allá lo manda a casa de Ananías y lo bautiza para que reciba, y le pone las manos para que reciba la vista. Y nosotros vemos que Pablo tiene problemas de la vista el resto de sus días. Y eso lo vimos en Gálatas. Dice, mire, mira con cuántas grandes letras os escribo. Por causa de una enfermedad, le prediqué a vosotros el Evangelio. Y dice, ustedes se hubieran quitado sus ojos y me los hubieran dado. En otras palabras, Pablo dice exactamente cuál es el tipo de enfermedad que tiene. Y esto, muchos estudiosos creen que es por esa experiencia que tuvo Pablo, en ese encuentro que tuvo con la gloria de Dios, que es tan gloriosa que él quedó afectado de su vista. Bueno, en ese entonces perdió la vista por completo. Después la recupera, pero nosotros vemos que le quedaron secuelas. Y Dios permite algunas cosas en nuestra vida, amados. Yo sé que los super fe hoy en día no entienden eso y dicen lo contrario. Ellos dicen que si tú tienes fe, a ti no te va a pasar nada y todo va a estar bien. Y siempre todo te va a ir bien. Todo el mundo te va a querer y tú vas a triunfar en todo. Y siempre vas a estar sano y nunca te vas a enfermar. Esa no es la experiencia que nosotros vemos en los seguidores de Cristo. Ahí en el primer siglo. Ellos eran perseguidos, los mataban, sufrían prisiones, eran azotados. Esa es la experiencia que nosotros vemos. Eran hombres de fe porque la fe te prepara para padecer. La fe no es una aseguranza para que a ti no te pase nada, como lo predican hoy en día, lo cual es un falso evangelio, donde te dicen si tú crees y tú tienes fe, todo te va a ir bien. Si tú crees y tú tienes fe, no vas a tener problemas. Eso es falso, amados. La fe nos permite a nosotros estar fuertes y crecer dentro de la prueba. Nos permite a nosotros tener gozo, el gozo del Señor dentro de la prueba. Vimos que Pablo es una persona que tiene muchos padecimientos. Y Pablo es una persona educada. Pablo es una persona que conoce y puede manejar, eso se diría policlota, puede manejar varios lenguajes. Pablo hablaba el hebreo perfectamente. Pablo hablaba el griego perfectamente. Pablo tenía entendimiento posiblemente de algo de arameo y hablaba el italiano o el romano de aquel entonces, del latín antiguo, también a la perfección. Él podía defenderse en las cortes por sí mismo. No necesitaba un abogado que los representara. Él se podía defender. Estaba educado lo suficiente para presentar su propia defensa. Eso nos dice a nosotros el conocimiento que Pablo tenía de leyes. Entonces, Pablo era un erudito, una persona que estaba educada, una persona que conocía lenguajes, culturas. A esta persona Dios lo escoge para un trabajo muy especial. Y la lección aquí es que Dios levanta a personas para diferentes cosas. ¿Me está siguiendo acá? Yo estaba en Costa Rica hace como unos 10, aproximadamente 14, 15 años más o menos. Llegué a Costa Rica a hacer unos eventos. Conmigo fue un hermano de acá de Estados Unidos. Me acompañó en ese viaje. Él iba a hacer otras cosas. Yo iba a reunirme con pastores y líderes ahí en la amada Costa Rica. Si hay algún costarricense conectado con nosotros en esta hora, le doy la bienvenida. Es bueno tenerle acá. Tiene un hermoso país. En Costa Rica hicimos muchos eventos. Fuimos muchas veces. Hicimos varios festivales en varios lugares. Y el Señor nos permitió ganar almas para gloria y honra de su nombre. ¿Sí? A Tiquitos. Ahí en nuestra amada Costa Rica. Esa vez, en ese viaje, este varón iba específicamente a ministrar en las prisiones. Escuche bien. Yo iba a ministrar a la iglesia en general. Yo iba a ministrar a líderes. Y íbamos a tener eventos en una plaza grande. En el que le dicen la expo. Y yo iba preparado a eso. Él iba específicamente a las prisiones. Él tenía la oportunidad de subirse en la plataforma grande y ministrar a multitudes. Pero él no quería hacerlo. Y él me dijo a mí que su llamado específico era a las prisiones. Dios lo separó a él para ministrar a personas que estaban en prisión. Ese era su llamado. Y yo admiré mucho esto. Porque yo en el pasado, estando de misionero en México, fui a prisiones a predicar. Y le voy a decir una cosa. Predicar dentro de las prisiones es algo muy difícil. Para mí difícil. Yo no sabía qué hacer. Yo fui con personas que estaban entrenadas. Y sabían cómo lidiar con todo eso. Yo iba medio asustado. Y yo no sabía por dónde entrar. Y no sabía cómo predicarle. Y cómo llegar a ello. Cómo identificarme. Porque yo no había estado en una situación así. Pero habían hermanos en el equipo que habían estado presos en el pasado. O habían conocido. Habían tenido experiencias. Algunos que habían sido librados de las pandillas. Y cosas así. El Señor los salvó. Y el Señor usó. El Señor usó todo aquello que ellos ya entendían. Sobre esa cultura. Para regresar y ganar almas dentro de la cultura. Me está siguiendo acá. Dios usa gente para cada cosa. A los doce apóstoles de la circuncisión. Dios los usó con señales y prodigios. Para llegar a un pueblo que pedía señales. A un pueblo que respetaba milagros. El poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pablo sí se movía en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Él mismo dice ahí en Segunda de Corintios. Dice. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y poder. Pablo dependía del poder de Dios para ministrar. Y sí Dios hacía milagros por medio de su ministerio. Pero Pablo estaba equipado para llegar a los a los intelectuales. Para llegar a aquellos que estaban en las universidades. Para llegar a aquellos que estaban afectados tremendamente por la filosofía griega. ¿Me están entendiendo acá? Pablo entendía filosofía, entendía letras y Pablo podía llegar a ellos efectivamente de una manera eficaz. Y esto es lo que pasa. Para llegar a Efesios no cualquier persona lo podía hacer. Para llegar a este tipo de gente no cualquier persona lo podía hacer. Y usted ve aquí la gracia de Dios. Como Dios levanta a alguien. Primero permitió que se preparara en las mejores escuelas. Y ahora dice. ¿Sabes qué? Ahora te voy a usar. Pero voy a permitir que padezca todas estas cosas. Dice ya en Hechos. Me es necesario mostrarle cuánto le es necesario padecer. Cuánto le es necesario padecer. Dice. Vaso escogido me es. Y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. En otras palabras. Lo voy a levantar. Lo voy a escoger. Pero él tiene que ser ahora un poco humillado. Voy a ponerle un aguijón. Y voy a dejar que padezca. Y voy a dejar que sea azotado y que sea perseguido. Y así quebrantado lo voy a usar. Y nosotros vemos a un Pablo quebrantado. Escribiendo la sabiduría que estuvo oculta. Desde antes de los siglos. El misterio que estuvo oculto. Desde siglos y edades. Que el Señor dice. Ahora ha indicado revelarlo a nosotros. Eso es algo muy tremendo. Bueno. Vamos a seguir. Y no quiero quedarme ahí. Y vamos a entrar. Antes de entrar en el texto. Y vamos a comenzar por. El libro de los hechos. Para leer lo que está sucediendo en las estancias de Pablo. Ahí en esa ciudad. Pero antes de ir allá. Quiero darle un poquito más aquí. Sobre el fondo de los hechos. Además de la importancia religiosa y económica. Éfeso era un importante centro para el cristianismo primitivo. Pablo visitó Éfeso durante su segundo y tercer viaje misionero. Permaneciendo allí alrededor de tres años. Tiempo durante el cual estableció una iglesia sólida y activa. Y cuando hablamos de una iglesia sólida y activa. No hablamos de una sola iglesia local. Estamos hablando de un cuerpo que estaba extendido en varias regiones. Alrededor de esa zona. Sí. Y cuando hablamos del tercer viaje misionero. Yo le voy a mostrar a usted un mapa. Ya que entremos en el texto. Yo le voy a mostrar aquí un mapa. Para que usted vea ahí los viajes misioneros. Y usted vea exactamente visualmente. Dónde es que Pablo está. Y esto es muy importante. Yo no sé cómo usted aprende. Pero, por ejemplo, yo soy una persona que aprendo muy... Para mí es muy importante lo visual. Hay personas que pueden procesar en su mente números. Y tienen esa mente, yo digo, privilegiada. Con una tremenda memoria para recordarse detalles sin tener que verlos. Y yo necesito ver cosas. Yo necesito ver esquemas. Ver gráficas. Ver mapas. Así es como yo retengo las cosas. Para los que son igual que yo. No sé cómo es usted. Díganme ahí en el chat o en los comentarios. Si usted es una persona que retiene las cosas viendo imágenes. O solamente con lo que se le diga. Pero a mí me gusta enseñar así. Presentando cosas visuales. Yo le voy a dar los mapas. Para que usted vea exactamente la región. Qué es lo que está pasando en la región. Los viajes misioneros. Cómo es que Pablo entra en esto. Y esta estancia se menciona principalmente en el libro de los hechos. Entonces, para comenzar, vamos al libro de los hechos. Y vamos a hechos capítulo 18. Vamos a comenzar en el versículo 19. Cuando usted tenga más tiempo ahí en su casa. Y yo, inclusive, esto lo aconsejo a los maestros. Los que están tomando nuestro material cada semana. Y enseñándolos en grupos de estudios. Y le digo algo, amado. Estamos creciendo en esa área. Hay varios maestros que cada semana están tomando las guías de estudio. Están tomando el video que queda ahí en los archivos. Y están enseñándolo en su iglesia. A veces en grupos en casa. A veces iglesias en casa. Y para nosotros es una bendición que la palabra está corriendo. Y está siendo multiplicada de esa manera. Sí, gloria a Jesús. Usted que es maestro, sobre todo. Yo le pido que usted lea el capítulo completo. Léase la guía de estudio completa. Antes de enseñar, lea los capítulos completos. En este caso, no empiece por el 19. Empiece por el 1. Usted va a encontrar todo lo que está pasando aquí en el contexto. Y eso es muy importante. Yo voy a crear contexto. Pero vamos a ir agilizando esto. Porque el tiempo está corriendo. Dice la Biblia, verso 19 del capítulo 18. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. En algunos lugares, Éfeso se escribe con acento en la primera E. En un tipo de español, las mayúsculas no llevaban acento. Usted tiene que entender eso. Yo tiendo a escribirlo con acento. Ahora, llegó a Éfeso y los dejó allí. Ahí ya le está diciendo usted. Este es Lucas narrando la experiencia que Pablo tiene con la ciudad de Éfeso. Y cómo es fundada la iglesia en Éfeso. Esto tenemos que entenderlo para entonces nosotros entrar al libro de Éfeso y comenzar. Capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo por versículo. Pero dice aquí, llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Esa es una costumbre de Pablo. Cuando llegaba a una ciudad nueva, él primero iba a las sinagogas. Recuérdense que Pablo era judío de nacimiento. Aunque nació en Turquía, era de padre y madre judía. Él era judío. Un judío que era ciudadano romano. Y hablaba el hebreo y hablaba también el latín. Junto con los otros lenguajes que yo les he mencionado. Ahora dice aquí, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, más no accedió. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde. Dice aquí, en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Se fue de Éfeso. Subió un barco y se fue. Esa es la manera de entender. Y aquí hay un subtítulo en esta traducción. Yo estoy usando La Reina Valera 1960, pero específicamente en esta edición acá, en esta publicación, hay ciertos subtítulos. Algunos subtítulos ayudan bastante. Otros subtítulos, verdaderamente, en lugar de ayudar, confunden. Yo prefiero tener Biblia sin subtítulos, honestamente. Yo le recomiendo a usted, yo tengo un video acá en el canal donde hablo de mi Biblia y le explico a usted por qué razón yo uso una Biblia sin comentarios. Escuche bien esto. Habiendo arribado a Cesarea, ¿de dónde viene el nombre? Ya usted conoce el romanismo en esto, ¿sí? Subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Antioquía es clave. Recuerde que habían 12 Antioquías. Yo voy a, en el mapa, explicar eso un poquito más, si tengo tiempo. Antioquía. Descendió a Antioquía. Descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a, dice aquí, confirmando a todos los discípulos. Voy a traer el mapa de una vez y le voy a enseñar aquí. Aquí vemos el mapa para que usted tenga una idea de la región. Y esta es la región que estamos viendo aquí, lo que es Asia Menor. ¿Sí? Usted ve la ciudad de Antioquía acá. En este mapa, aquí usted puede ver la flecha negra indica el primer viaje misionero. Esta flecha color púrpura, o no sé cómo se diría en su lenguaje, violeta. Es el segundo viaje misionero. Esta flecha roja es el tercer viaje misionero de Pablo. Y luego vemos el viaje a Roma. Donde ya va preso. Eso es importante para nosotros poder entender las epístolas de la prisión o de las cárcel, o de la cárcel, como dicen algunos. Aquí usted puede ver en esta flecha, acá, en el tercer viaje, al principio del tercer viaje misionero, lo va a ver aquí, vamos a hablar algo de eso. Usted ve aquí que aquí está Antioquía. Antioquía. Ahora, aquí está bajo Siria y aquí arriba dice, descendió, dice el texto que leímos en el verso 22, capítulo 18, verso 22 de Hechos, dice que descendió Antioquía. Descendió ¿por qué razón? Porque Asia está aquí arriba y Antioquía está aquí abajo. Entonces descendió Antioquía. Éfeso está en esta esquina que usted la puede ver aquí. No sé si usted puede ver aquí, estoy apuntando, señalando, acá. Déjeme señalar acá para que usted pueda verlo mejor. Aquí lo estoy señalando, ¿sí? dígame ahí si usted ve esta cosa que estoy usando aquí para señalar. Esta es Antioquía acá, la puede ver aquí, dígame si la ve. Siria está aquí, esta es la región de Siria, esta es Antioquía de Siria. Usted se va al capítulo 13 de Hechos, usted se da cuenta cómo el envío comienza ahí en Antioquía de Siria. Ese es como el punto de partida. Es una región donde había puerto, donde había comercio, donde había recursos, suficientes para ayudar a Pablo a poder salir. La primera vez sale con Bernabé, la Biblia habla de Bernabé y Pablo o Bernabé y Saulo. Después la cosa se cambia, ¿no? Y usted sabe eso. Bueno, aquí usted ve la región de Asia y Éfeso está aquí exactamente, la estoy señalando aquí. Sí, aquí está el mar Egeo, arriba está el mar Negro, arriba de lo que es Asia. Aquí está Galacia, nosotros hablamos de Galacia en el estudio anterior, a los Gálatas. Pablo cubrió esta región aquí, Cilicia, todo lo que es la zona esta. Pero, en este caso, aquí está Éfeso, Pablo viene y se va a Antioquía, regresa a Antioquía. Sí, vamos a ir al texto y vamos a seguir leyendo. Antioquía, ¿cuántos están gozando en esta hora? Sí, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los hermanos. ¿Qué hizo Pablo? Pablo subió. Mírenlo en el mapa aquí otra vez. ¿Qué hizo Pablo? Pablo subió. Aquí está Antioquía y ¿dónde subió? Venga, ¿qué dijo el texto? a Frigia y a la región de lo que es Galacia. Aquí está Galacia, aquí arriba, la puede ver aquí. Esta es Galacia, aquí arriba. Aquí está Antioquía, aquí está Galacia. Dice que subió. Después de aquí, Pablo, nosotros vamos a ver en el texto, se va a Éfeso, se va a Éfeso. Sí, y mire la distancia que hay aproximadamente acá. Usted ve acá en el mapa, acá está Italia y aquí está Roma en el tercer viaje misionero. Después del tercer viaje misionero, cuando Pablo es aprisionado, es llevado entonces a Roma y esa es la indicación que nosotros vemos en la flecha verde que está aquí. Aquí está la isla de Malta, si usted se recuerda el naufragio, todo eso que sucede ahí en la región. Ahora, ahora, regresando al texto de Galacia y de Frigia confirmando todos. Ahora aquí la Biblia hace mención de Apolos, Apolos llega y estamos en Éfeso, verso 24, y se llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este hombre sabía lo que era la ley, conocía la ley con profundidad. Las escrituras es la ley, la escritura es la ley. Acuérdese de Romanos 1, verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo, mire lo que dice, y siendo de espíritu fervoroso, era dinámico, Apolos era dinámico, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, que es el bautismo de agua, bautismo de arrepentimiento, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que son colaboradores de Pablo, usted los oye a ellos ser mencionados en varios lugares, Priscila es la mujer, Aquila es el hombre. Siempre aquí menciona la mujer primero, algo bien interesante. Dice, se le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos le dijeron, mira, todo lo que tú estás explicando es correcto, pero esto tiene cumplimiento. Vamos a explicarte exactamente dónde está el cumplimiento de toda esta escritura que tú conoces. Y esto convierte a Apolos en un ministro muy poderoso, muy poderoso. Y queriendo él pasar a Acaya, ¿se acuerda que Pablo habla de los de Acaya? Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran dice de gran provecho a los que por la gracia habían creído. A los que por la gracia diga conmigo por la gracia por la gracia habían creído. No por la ley, por la gracia habían creído. Y dice aquí porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahí está. Entendió Apolo la enseñanza de Priscila y Aquila. Ellos lo corrigieron, ellos le enseñaron mejor el camino. Él estaba bien, ya estaba apuntando y ahí iba en buena dirección pero necesitaba algunos ajustes y usted tiene que dejar que alguna gente lo ajuste a usted de vez en cuando. Usted puede estar enseñando todo muy bien pero puede haber un área donde necesita ajustes y usted tiene que dejar que alguien lo corrija, que alguien le ayude y que alguien le muestre un mejor camino en la escritura. Ahora, vamos a Éfeso en el capítulo 19 y dice el verso 1 Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto Pablo, menciona aquí a Pablo estamos concentrados en el trabajo de Pablo en Éfeso. Pablo después de recorrer las regiones superiores acuérdense que le enseñé lo que es superior y lo que está abajo lo que está más al norte lo que está más al sur dice vino a Éfeso vamos al mapa rapidito otra vez vamos al mapa rapidito otra vez aquí estamos viendo las regiones haber recorrido las regiones aquí están las regiones superiores esta es Asia que está Asia fíjame se lo estoy señalando bien aquí perdónenme un segundito déjenme traer esto acá y a ver si lo tengo bien aquí las regiones de Asia aquí lo está viendo en el mapa entonces vino a Éfeso Asia norte las regiones del norte entonces aquí baja a Éfeso cuántos están conmigo aquí en esta hora sí vamos a regresar al texto rapidito gloria a Jesús y usted en esta hora dígame que se está gozando dígame que está siendo edificado sí aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corintio Pablo después de recorrer las regiones superiores aquí superiores quiere decir arriba vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo aquí está la palabra de Dios está entrando está entrando la palabra de Dios alguien tiene que venir y enseñar mejor entonces dijo en qué pues fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan esta gente había sido bautizados en agua en agua bautismo de agua habían sido bautizados en agua bautismo de Juan Pablo dijo o dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo estos son los Efesios los Efesios este grupo hermanos conocía el bautismo de Juan pero hay algo más entonces dice Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto verso 5 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús esto tiende a confundir porque hay algunos dentro de algunos movimientos especialmente dentro de algunos movimientos pentecostales que son unitarios que ellos dicen que se debe bautizar en el nombre de Jesús pero ellos lo aplican al bautismo de agua bautizar en el nombre de Jesús mire hermanos ellos dicen ahí en el libro los hechos cada vez que habla de bautizar dice bautizar en el nombre de Jesús tenemos que leer detalladamente el contexto y ver qué es lo que está diciendo el texto y qué es lo que no está diciendo el texto la palabra bautismo aquí es sumergir es lo que quiere decir pero es inmersión pero recuerde que cuando Cristo allá da la gran comisión dice ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Señor hizo una comisión mandó a los discípulos que bautizaran en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo si hoy en día ese es el bautismo trinitario ese es el bautismo que ha estado dentro de las columnas de la octodosia dentro de la enseñanza histórica cristiana por siglos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo los unitarios vienen y sacan por ejemplo este texto y dicen no amados ahí dicen en el nombre de Jesús o nada más hay que bautizar en el nombre de Jesús se han hecho una separación completa yo estaba pastoreando hace años atrás acá en San Diego hace muchos años vino una hermana y me dice pastor dice en qué cuando me voy a bautizar otra vez y le dije porque otra vez dice no es que a mí me bautizaron yo era de una iglesia cristiana no sé de dónde venía bautista o algo así y allá me bautizaron en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo pero fui con los apostólicos y cuando llegué a los apostólicos me dijeron que ese bautismo no servía y que tenía que ser bautizada en el nombre de Jesús solamente y se me bautizaron otra vez me bautizaron en el nombre de Jesús solamente se viene conmigo acá y me dice hermano ya me bauticé en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y luego fui con los apostólicos y me bauticé en el nombre de Jesús solamente y ahora viene conmigo y dice pastor usted me va a bautizar como me va a bautizar y le mira no te preocupes ya te han mojado bastante no tienes que preocuparte por nada ya está bautizada me está oyendo lo que estoy diciendo acá la vez que te bautizaron en el nombre del Padre el Espíritu Santo ya con eso era suficiente yo no estoy hablando aquí de la doctrina de bautismo hoy en día pero estoy dando una idea a usted de un texto que puede a muchos confundirle y habiendo impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo fueron bautizados con el Espíritu Santo diga bautizados con el Espíritu Santo eso no quiere decir que no tenían el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos sella con la promesa en el momento en que creemos y en el momento que nosotros creemos en ese momento somos sellados con el Espíritu de la promesa eso yo lo enseño en la serie que tengo sobre los dones del Espíritu Santo ahí enseño eso en detalles no quiero tomar mucho tiempo acá porque ese estudio está ya hecho ahí usted lo puede encontrar en el canal pero dice la Biblia aquí y de esta manera aquí si usted conoce la doctrina pentecostal o pentecostés los pentecostales usan esta terminología muchos dentro de otros movimientos por ejemplo en algunos movimientos bautistas ellos no van a usar esa frase ellos te dicen fueron llenos ellos hablan de la llenura para no confundir porque fuimos sumergidos en el Espíritu bautizados en el Espíritu cuando creímos cuando creímos fuimos sellados con la promesa del Espíritu sin embargo la llenura cuando recibimos la llenura del Espíritu y vienen a nosotros estos dones sobrenaturales los dones del Espíritu entonces lo que le estoy diciendo para algunos se conoce como llenura para algunos especialmente los pentecostales se conoce como el bautismo del Espíritu Santo para que usted entienda esto eso yo lo explico más en detalles allá en el estudio sobre los dones habiéndoles impuesto Pablo las manos y la imposición de manos aparece aquí la imposición de manos la tenemos que tratar con cuidado también tengo un video completo sobre eso un estudio sobre eso porque la imposición de manos hay advertencia de que no se haga ligeramente Pablo le advierte a su hijo espiritual no lo hagas con ligereza no impongas las manos con ligereza yo veo hermanitos hoy en día que van poniéndole manos a todo el mundo como si eso fuera algo ligero recibe esto y recibe lo otro y recibe lo otro y nosotros vemos la imposición de manos del presbiterio que es la imposición de manos para ordenar o para comisionar a alguien para el ministerio y es algo muy específico en este caso vemos que Pablo pone las manos sobre alguien para que reciban esa llenura del Espíritu dice vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban yo hago un video también ahí donde hablo de que si es necesario hablar en lengua o profetizar para que tengamos la evidencia que fuimos llenos con el Espíritu y le hablo de por qué razón hay problemas con esa doctrina algunos dicen que si tú no hablas en lengua no has sido lleno con el Espíritu Santo algunos dicen aún que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo eso es un error amados si usted no tiene el Espíritu Santo usted no está a salvo si cuando tú creíste tú creíste porque el Espíritu Santo te trajo eficazmente te trajo al Señor así es como el Señor te atrae para salvación y tú creíste en el Señor creíste que Jesucristo es Señor y que Dios le levantó a los muertos y al creer en el Señor entonces fuiste sellado la Biblia dice ahí cuando creíste esto se lo voy a explicar ya en doctrina cuando entremos más adelante en el texto en el nombre de Jesús dice que Pablo impuso las manos y esto vino sobre ellos el Espíritu y hablaba otra en lengua y profetizaba y estamos hablando aquí de la experiencia del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros dentro de nosotros y sobre nosotros es la llenura en los días antiguos los creyentes los profetas que no tenían al Espíritu Santo habitando dentro de ellos ellos tenían que solamente depender de la visitación del Espíritu que venía sobre ellos ahí hablando Eliseo dice tocar el tañedor dice cuando tocó el tañedor dice vino la mano del Señor sobre él y profetizó en otra palabra la mano del Señor venía sobre el profeta en el momento en que lo iba a usar pero luego se levantaba el Espíritu Santo no se quedaba viviendo dentro del creyente el Espíritu Santo vino a vivir dentro del creyente cuando el Señor fue levantado y nos dio al Espíritu a la iglesia nos dio el Espíritu ahí en el Pentecostés y la iglesia ahora recibe al Espíritu Santo y el cual viene a vivir dentro de nosotros eso 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 sucede en el momento en que somos sellados sellados diga conmigo sellados con el Espíritu de la promesa somos sellados con el Espíritu Santo cuando cuando creímos pero ser llenos del Espíritu Santo o en el lenguaje pentecostal bautizados con el Espíritu Santo esa llenura ese bautismo es algo aparte que sucede cuando nosotros somos llenos y podemos experimentar entonces lo que son los dones del Espíritu Santo sobrenaturalmente sobre nuestra vida escúcheme bien yo no soy pentecostal pero yo creo en los dones del Espíritu Santo me está siguiendo acá en este caso en el lenguaje de la teología sería continuista o continualista se puede decir de las dos maneras o no sé exactamente si una es más correcta que la otra en inglés continualista se diría la traducción del inglés quiere decir que yo creo en la continuación de los dones yo creo que el Señor da dones a la iglesia y yo creo en los dones del Espíritu hablar en lengua profetizar dones de sanidades todo eso eso lo enseño allá en los dones del Espíritu yo creo que los dones están activos en la iglesia hoy en día pero hay ciertos parámetros hay ciertos parámetros que yo los explico una y otra vez para que todo se haga decentemente y con orden como dice el apóstol Pablo y todo dentro de los parámetros que fueron establecidos algunas cosas tenían que pasar mientras estaba escribiendo el texto cuando el fundamento estaba puesto otras cosas suceden después que ya el fundamento está puesto eso lo explico bien sobre todo cuando llegue ahí a Efesios capítulo 4 verso 11 que hay mucha controversia sobre eso voy a tener que explicarlo otra vez aunque ya lo he hecho antes sí entonces recibieron Espíritu Santo hablan en lengua y profetizaban quiere decir que siempre hay que hablar en lengua y profetizar no esto es una experiencia esto es un evento esto sucede esta vez sucede dos tres veces lo vemos en el texto ahí en los hechos pero doctrina no sucede así usted no puede hacer doctrina de un evento de algo que sucedió me está oyendo acá usted tiene que tenemos que entender que doctrina viene de cartas doctrinales y que son específicamente expuestas la doctrina es específicamente expuesta no te vas a un evento y porque viste un evento ya vas a repetir lo que viste en ese evento y hacerlo doctrina no se puede hacer así verso 7 eran por todos unos 12 hombres y entrando Pablo en la sinagoga acuérdese la costumbre de Pablo entrar en las sinagogas sinagogas que estaban dentro del mundo gentil estos eran sinagogas de judíos dispersados que vivían dentro del mundo gentil Pablo aprovechaba porque él entraba por ahí y trataba de primero a convertir a los que ya conocían la escritura mostrarles a ellos lo que la escritura estaban diciendo sobre el Mesías algo importante en el versículo 8 yo quiero que usted tome nota conmigo acá y entrando Pablo en la sinagoga habló con de nuevo por espacio de tres meses diga conmigo tres meses aquí nos va el texto dando tiempos y podemos entender sobre el tiempo que Pablo invirtió a los efesios acuérdese él después está preso en Roma y desde la prisión escribe la epístola pero nosotros hoy estamos entendiendo todo el trasfondo de esto estamos entendiendo cuál es la experiencia que Pablo tiene con los efesios antes de que esa carta fuera escrita me está siguiendo díganme que está conmigo hasta aquí gloria a Jesús ya algunos aburrieron por ahí quizás y se fueron quizás algunos llegaron nuevos hay personas que no tienen la paciencia de estudiar detenidamente el texto a mí me da mucha tristeza que hay gente que quiere y viene un milagro rápido o lo dije al revés viene y quiere un milagro rápido hermano ore por mí rápido necesito un milagro pero no tienen la paciencia de estudiar el texto en este canal gloria a Jesús esta comunidad está formada por personas se lo voy a decir si usted es nuevo con nosotros para que usted vaya entendiendo de hecho yo tengo un libro que yo se lo regalo ahí que se llama el estudio bíblico del jueves donde hablo de lo que nosotros hacemos cómo lo hacemos y la doctrina y todo lo que está detrás de esto esta comunidad está compuesta de personas que tienen hambre por estudiar la palabra de Dios quieren conocer la palabra de Dios profundamente nosotros tratamos de tomar el texto que es profundo y entregarlo de la manera más sencilla posible usted se ha dado cuenta de eso yo creo que Dios por su gracia nos permite entregar el texto de una manera sencilla que aún los nuevos creyentes la pueden comprender pero esos nuevos creyentes es necesario que tengan el deseo de estudiar el deseo de aprender el deseo de crecer yo me he dado cuenta y le doy gracias a Dios usted no sabe cuán agradecido yo estoy con ustedes la comunidad los cientos y cientos de hermanitos que son parte de la plataforma virtual si usted no es parte usted se puede hacer parte hoy en día es gratis allá abajo está en la descripción el enlace hágase miembro de la comunidad para estar recibiendo el material es gratis el material de todas las guías de estudios de cada estudio bíblico de cada semana es gratis son gratis pero esta comunidad lo que a mí me ha impresionado es de gente constante que vienen cada jueves amados hay una comunidad hermanitos que vienen cada jueves a estudiar la palabra de Dios con nosotros y reciben el pan en vivo calientito acabado de salir del horno según está saliendo sí y algunos que no pueden que están en algunos países donde se les hace difícil venir en vivo o algunos que están trabajando y llegan tarde a su casa luego vienen y lo toman en diferido pero son parte de la comunidad también y para mí es un gozo y un privilegio que usted está aquí conmigo tomándose el tiempo y extendiéndose conmigo para aprender dígame que tenemos tiempo para un poquito más sí cómo estamos con el tiempo ahí qué llevo mire vamos a ir un poquito más y para dejar esto ya establecido sí entonces esto dice aquí tres meses diga conmigo tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios aquí hay apologética en esto discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios eso es apologética defendiendo el texto verso 9 pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino diga conmigo el camino el camino aquí está refiriendo a la manera que seguían los creyentes el camino los del camino son los seguidores de Cristo Jesús dijo yo soy el camino aquí está el camino con mayúscula yo soy el camino la verdad y la vida se acuerda que él lo dijo estos son los de el camino dice maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano verso 10 y es importantísimo el versículo 10 así constituyó por espacio de dos años había dicho allá tres meses ahora aquí mire bien dos años llega conmigo dos años mire qué inversión da Pablo acá Pablo llega a un lugar y no se va enseguida Pablo no es el evangelista que llega a una ciudad predica un fin de semana y se va no tengo nada en contra de eso eso está muy bien pero el proyecto repetido es el que deja fruto usted se ha dado cuenta los proyectos en Latinoamérica que hicimos por años los festivales que veníamos a una ciudad y nos quedamos meses dejábamos miembros del equipo trabajando en una ciudad por meses ayudando a los hermanos trabajando y luego que se terminaba el festival quedaban 12 semanas más haciendo discipulado en grupos e integrando a los nuevos creyentes a la iglesia y era un evento que duraba un año en una ciudad eso lo aprendimos de Pablo nosotros no inventamos eso eso lo aprendimos de Pablo nosotros nos dimos cuenta en el ministerio que el evento de un fin de semana no dejaba mucho fruto muchos venían a Cristo pero a veces no había un discipulado lo suficientemente estable para integrar a estos nuevos creyentes a la iglesia tuvimos que crear el sistema crear los libros el discipulado para que a estos nuevos creyentes se les diera la instrucción la ayuda necesaria para poderlos integrar al cuerpo de Cristo después de haber estado trabajando esto por años nos dimos cuenta que el fruto es increíble es un fruto muy tremendo pero eso no lo inventamos nosotros eso lo aprendimos de Pablo Pablo estuvo dos años de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor note aquí judíos y griegos esto lo vemos en el libro de Efesios nosotros vamos a ver este concepto vamos a ver este concepto de unidad en el libro de Efesios en Efesios pasan varias cosas uno es que parte del libro está hablando de la identidad que nosotros tenemos en Cristo quienes somos en Cristo muy importante y esto lo vamos a ver también en Colosenses quienes somos en Cristo pero también gran parte de la carta más adelante en la carta se trata de conducta la conducta del creyente que es lo que trae crecimiento quienes somos en Cristo identidad y como crecemos en Cristo conducta esas dos cosas las vamos a ver en la carta a los Efesios se acuerda cuando estudiamos Gálatas le dije el tema central de Gálatas es la justificación por fe se acuerda que se lo dije y vimos la justificación por fe una y otra vez durante el estudio de los Gálatas acá vamos a ver lo que es la identidad del creyente y luego vamos a ver lo que es la conducta del creyente pero en todo esto vamos a ver la unidad y unidad es un tema central en la carta a los Efesios vemos aquí judíos y griegos Pablo lo trata de cierta manera lo vimos en Gálatas también y usted ve la región de Gálatas que está cerca ahí vimos esto también donde Pablo llama a la unidad entre judíos y griegos en otras palabras judíos y gentiles gloria a Jesús entonces volviendo aquí al texto todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor wow que ministerio se imagina usted que usted va a un lugar a predicar y todas las personas que habitan en esa región judíos y griegos todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor permítame traerle de nuevo el mapa permítame traerle de nuevo el mapa aquí vamos otra vez a la región y aquí está la región todos los que habitaban en esta región de Asia diga conmigo todos los que habitaban en Asia judíos y griegos todos todos diga todos todos judíos y griegos todos oyeron la palabra del Señor eso es buen evangelismo usted no puede convertir a todo el mundo usted no no es posible porque usted no es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien trae convicción el Señor atrae a quienes él ha separado y ha conocido desde antes los trae a salvación por su gracia eficaz pero usted no sabe quién está apartado para salvación y quién no usted no conoce el misterio que hay detrás de la elección por esa razón tenemos que predicar a Cristo a todos a todos dígame predicar a todos alguien me dijo una vez hablando de lo que es arminianismo y y calvinismo alguien me dijo a mí de Billy Graham alguien me dijo mira el hermano Billy Graham cuando está en el cuarto de clases cuando está en el cuarto enseñando enseñando a ministro en el cuarto de clases es calvinista él habla de la seguridad de la salvación de una manera habló ya no está con nosotros de una manera calvinista de lo que es la 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 doctrina de del tulip de cierta forma no completamente nunca fue un calvinista completo pero enseñaba la seguridad de la salvación enseñaba predestinación elección como el mismo Spurgeon Spurgeon enseñaba elección era calvinista de esa manera aquí me decía Billy Graham cuando está en el cuarto de clase de cierta forma es calvinista pero cuando está en el púlpito predicando en las cruzadas es arminiano en otras palabras presente el evangelio a todos y eso es lo que tenemos que hacer amados cuando presentamos el evangelio tenemos que presentarlo a todos porque nosotros no sabemos a quién el señor va a llamar efectivamente por su gracia por eso es que tenemos que predicar diga conmigo a todos aquí vemos aquí vemos que la región completa de Asia recibió la palabra del señor eso es muy importante amados el impacto de Efesios es un impacto tremendo aquí está Efesios la ciudad de Efesios y mire toda la región toda la región recibe el evangelio de la gracia de Dios gloria a Jesús vamos a regresar al texto un poquito más antes de irnos hoy quiero dejar algunas cosas establecidas que son importantes para que usted pueda entender lo que viene después entonces dice aquí los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del señor y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo el señor usaba a Pablo sobrenaturalmente a pesar aparte de que era un intelectual puede Dios usar intelectuales dígame amén no desprecia a los intelectuales yo he oído desde los púlpitos a pastores atacar al intelecto atacar a los que estudian atacar a las universidades atacar a los hermanos que quieren prepararse y eso es un error es un error yo siempre le digo a los muchachos estudian prepárense si tiene que sacar un doctorado sáquelo vaya a la universidad crezca dentro de la academia si Dios le dio el cerebro a usted el cerebro a usted y la inteligencia para estudiar estudie use eso mire a Pablo si no nos vamos a poner en contra del intelecto pero acuérdense que como dice Pablo ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasidas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y poder dice Pablo en otras palabras Pablo está diciendo ¿sabe qué? lo que opera al final de todo es el poder del espíritu santo es el poder del evangelio dice Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación primero a judío y después al griego así dice el texto ¿sí? gloria a Jesús bueno de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían y vemos muy tremendamente lo que está sucediendo por Pablo mano de Pablo el espíritu que está operando los hijos de desobediencia que los tenía manipulados y afectados como hoy en día que hay gente diabólica que están ahí molestándole a usted en el trabajo o cuando usted sale a ministrar el evangelio se le oponen hay mucha oposición especialmente cuando anda uno en el campo misionero mucha oposición amenazas cosas pero el señor lo puede usar a usted tremendamente porque el poder del evangelio es mayor dígame gloria a Dios si cree lo que estoy diciendo ahí sí pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del señor Jesús sobre los que tenía espíritu y mundo diciendo conjuro por Jesús el que predica Pablo usted sabe bien cómo va este evento sí y quiero que venga conmigo aquí avancemos aquí un poquito aquí está el alboroto dentro de Éfeso sí dice en el verso 21 del capítulo 19 pasada estas cosas Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma Pablo ya sabía que él tenía que ir a Roma aquí nos vamos acercando nosotros al acontecimiento de que Pablo es aprisionado esto es importante porque recuerde que Efesios es una de las epístolas de la prisión son escritas desde la prisión tenemos que entender bien lo que pasa con Pablo en su estancia en Éfeso luego lo que sucede en cuanto a cómo llega a la a la prisión gloria a Jesús y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban Timoteo y Erasto él se quedó por algún tiempo en Asia ya vimos la región de Asia allá aquí hay un subtítulo que dice el alboroto en Éfeso vamos a tomar esto un poquitito porque acuérdense que le enseñé el templo de Artemisa para ellos para los romanos es Diana y aquí aquí lo vemos pronunciado como lo vemos que mencionado como Diana en lugar de Artemisa y la razón es porque acuérdense la influencia romanista que hay en esto sí está hablando Pablo un idioma que los mismos romanos lo pueden entender gloria a Jesús creo que se nos metió aquí una mariposa o algo aquí en el estudio anda por ahí sí acá está uy un grillo qué sé yo ven acá ayúdame aquí y se nos metió aquí gloria a Jesús esto nunca nos había pasado sí pero hay un bicho ahí grande que está volando aquí adentro sí gloria a Jesús vamos dice aquí hubo por aquel tiempo espero que no lo esté escuchando pero si usted escucha un ruidito por ahí es que se nos coló aquí adentro no sé por dónde habrá entrado un animalito ahí dice dice aquí este subtítulo el alboroto en Éfeso nos da algo aquí verso 23 hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño ya me ayudaron creo que por allá gracias por el trabajo sí aquí tenemos cazadores aquí adentro hubo por algún tiempo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino o del camino otra vez la mención del camino qué cosa es el camino esta es la iglesia los creyentes los seguidores de Jesús que es el camino la verdad y la vida verso 24 porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana hacía unos templos parecidos al templo ese que yo le enseñé a usted pero en pequeño porque está gente de idólatra hermano está gente de idólatra la idolatría está en Éfeso templecillos de Diana o de Artemisa para que usted entienda daba no poca ganancia a los artífices qué oficio un oficio de hacer ídolos a los artífices a los cuales me recuerdo una vez que estaba yo pastoreando y vino un hermano a la iglesia me dice hermano yo me convertí a Cristo y estoy tratando de dejar mi trabajo para agradar a Dios y le dije ¿cuál es su trabajo? dice yo vendo ídolos él iba a las tiendas usted ha visto cuando usted entra a un mercado a una tiendita que le venden unas velas que cada vela tiene un ídolo a él se dedicaba a eso entonces se convirtió a Cristo y dijo tengo que dejar ese trabajo porque estoy estoy esto más bien ayudando a la idolatría me recuerda siempre ese ese evento finalmente lo dejó sí pero gloria a Jesús ya ese hermano no está entre nosotros ya se nos fue con el Señor dice aquí dice a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia pero veis y oís veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino aquí está la ciudad otra vez aquí está la mención de la ciudad otra vez sino que en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero esta idolatría había corrido para ellos el mundo entero es la zona conocida amados acuérdense bien de eso hechos vámonos al Pentecostés había de todas las naciones bajo la tierra había gente ahí si usted se da cuenta no hay de todas las naciones bajo la tierra porque ahí no habían dominicanos ahí no habían cubanos ahí no habían mexicanos ahí no habían no habían costaricenses ni colombianos eran gente de esa región y para el lenguaje de esos días todo el mundo como dice Pablo todo el mundo lo ha llenado con la palabra de Dios que es lo que está diciendo el mundo conocido será predicado este evangelio a todas las naciones Mateo 28 que significa todas las naciones que significa todas las naciones bueno el mundo existente aquí lo vemos otra vez bueno dice aquí dice que la venera el mundo entero el mundo entero quienes son evidentemente son los de la zona aquí en Latinoamérica en Centroamérica en Norteamérica aquí no se conoció la idolatría de la diosa Diana para nada o Artemisa para nada algunos países por ahí llegó algo sí que fue exportado de Grecia de ese territorio al mundo nuevo sí algunas cosas llegaron pero esto está hablando aquí de ese mundo de conmigo ese mundo cuando oyeron estas cosas esto yo lo amplio más yo hablo sobre eso este evangelio será aplicado a todas las naciones yo hablo sobre eso en la serie de escatología lo puede conseguir ahí en el canal cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grande es Diana de qué de los Efesios Efesos es el centro de la idolatría amados Efesos es el centro de la idolatría específicamente a esta diosa que tiene el templo más grande de todos los templos es un monstruo de gigantesco ese templo como le dije anteriormente es más que el doble de tamaño de cualquiera de los otros grandes templos que existían en esa época una de las siete maravillas del mundo verso 29 y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a gallo usted ve a gallo allá ha mencionado Juan también lo menciona y Aristarco macedonios compañeros de Pablo y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos no lo dejaron también algunas de las autoridades de Asia aquí está mencionada Asia otra vez que eran sus amigos le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido y sacaron dentro de la multitud a Alejandro allá Pablo lo menciona también otra vez empujándole los judíos entonces Alejandro pedido silencio dicho sea Pablo paso que este Alejandro después deja a Pablo abandona a Pablo Pablo dice este Alejandro me dejó sí pedido silencio con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo pero cuando le conocieron que era judío todos a una vez gritaron casi por dos horas grande es Diana de los Efesios ahí está la palabra otra vez Efesios el nombre de la ciudad los Efesios más bien los que vivían en la ciudad porque estaba con minúscula sí cuando vemos la palabra de Efesio que es ciudad siempre es E mayúscula verso 35 entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo varones Efesios ahí está otra vez dirigiéndose a los Efesios y quién y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter y no más qué creencia esa puesto que esto no puede contradecirse es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestras diosas aquí está la mención de Demetrio también hablando y los artífices que están con él también tienen pleito contra algunos audiencias se conocen y procónsules hay acúsense los unos a los otros bueno ahí vemos todo este rollo y si nos vamos al capítulo 20 20 vamos a ir concluyendo ya pero no se me vaya porque tengo unas cositas que enseñarles sobre el libro de Efesios quiero darle el orden del libro antes de dejar esta introducción ya lista quiero darle el orden del libro antes que sigamos para poder seguir avanzando en la próxima sesión que tengamos entrar en ya el capítulo 1 versículo 1 y empezar versículo por versículo pero dice aquí después que cesó el alboroto llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia ahí lo vimos en el mapa Macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras llegó a Grecia a la misma Grecia y vámonos otra vez al mapa rapidito venga conmigo al mapa gloria a Jesús y aquí está el mapa Pablo recogió recorrió todas estas regiones todas estas regiones vio la mención de Macedonia mire Macedonia hasta donde está si ya pasó el mar Egeo acá abajo está el mar Mediterráneo que es el más grande de todos amados acá arriba está el mar Negro y ya se va usted introduciendo a lo que es las regiones esas de Asia muy arriba hoy en el mapa moderno usted va a ver a Ucrania y esos países allá arriba arriba de ese mar Negro pero pues sabe si usted ha estado siguiendo la guerra que está sucediendo en este momento usted va a ver en los mapas sobre la guerra usted va a ver ese mar Negro bastante ahora mire aquí Macedonia es mencionado aquí que la vimos en el versículo 1 del capítulo 20 es mencionada aquí si y luego Pablo se va a lo que es Grecia no escuche bien esto para no confundirnos ve Italia acá usted en el mapa Roma acá usted ve que Pablo ha estado predicando en toda esta región toda esta región está bajo el imperio romano dicho sea de paso bajo el imperio romano cuando Pablo es aprisionado que lo aprisionan aquí en Jerusalén tiene que hacer este recorrido desde Jerusalén por todo el mar a y esto lo vemos en la flecha verde aquí usted lo va a ver en el mapa ahí en su día de estudio todo el recorrido que él da por acá incluyendo ahí los naufragios el naufragio que estuvo Pablo el naufragio ocurre aproximadamente aquí en esta zona de por aquí y luego está la isla de Malta sí acá eso para que usted tenga una idea visual de el mapa sí ahora vamos un poquito más al texto dígame que se está gozando en esta hora verso 3 y después de haber dice estado allí tres meses y siéndole puesta a acechanza por los judíos dice para cuando se embarcase para Siria tomó la decisión de volver a Macedonia regresó otra vez a Macedonia se la enseñé en el mapa y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea Aristarco y segundo de Tesalónica Gallo y Derbe y Timoteo aquí está la mención de Timoteo amado y de Asia Tíquico que es también mencionado por Pablo en otra ocasión y Trófimo mire cosas tan tremendas como Pablo tenía un equipo de colaboradores de los cuales él era como un padre espiritual le dice a Timoteo tú mi hijo le llaman mi hijo en el evangelio sí dice verso 5 entonces habiendo adelantado nos esperaban en Troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos a Filipos se acuerda de los filipenses y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos siete días y aquí está la conclusión de esto para dar entrada a lo que es la prisión y esto es triste amados esto es una parte triste del texto sí vamos acá gloria a Jesús el primer verso 7 del capítulo 20 de Hechos el primer día de la semana día primer día de la semana para los sabáticos que siempre están diciendo que los cristianos se reunían en sábado amados esto lo vemos una y otra vez los cristianos ya desde el primer siglo se reunían en domingo no en sábado y yo tengo un estudio por dar va a ser una conferencia entera del libro que hice sobre los adventistas esto es apologética donde explico qué es lo que creen los adventistas y dónde están todos los errores adventistas todo lo que es falsa doctrina ahí lo explico amado y el legalismo y todo lo que induce no escuche bien y esa es una de las enseñanzas el primer día de la semana reunidos los días como digo el primer día de la semana el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche dicho sea de paso añadir algo más el primer día de la semana lo vemos desde el principio en la narración de la resurrección y lo vemos una y otra vez en la historia primitiva de la iglesia para que no nos quede duda bueno aquí se alarga el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente si usted cree que yo predico largo amado el apóstol Pablo predicaba hasta la medianoche no se me queje no se me queje usted hay personas que dicen hermano que usted lo alarga mucho esto es para personas que quieren estudiar y tienen paciencia amado la gente que está el apresuramiento hace tanto daño en esta cultura de hoy en día amado todo es corriendo todo es apurado y usted no puede estudiar la palabra de Dios con prisa la prisa trae errores amados mire Pablo predicaba más largo que yo yo tuve días amado yo predico corto hoy yo me paso de la hora un poquito nada más lo que es estudio bíblico cuando predico en las plataformas en los festivales predico 15 minutos porque lo que hago es tirar la red son personas que no conocen a Cristo presento el evangelio tiro la red recogemos la red y gloria a Jesús ese es el trabajo no se puede enseñar porque usted no va a ir a dar una clase a personas que no conocen a Cristo eventos grandes eventos masivos yo no enseño lo que hago es predicar y predico 15 minutos lo más largo 20 minutos si acaso pero cuando estamos enseñando la palabra tenemos que tomarnos tiempo cuando yo pastoreaba los que estaban bajo bajo el ministerio aprendiendo en las clases que dábamos en la iglesia por años en mi tiempo de pastorado yo tuve que dedicarme a latinoamérica y al trabajo misionero en toda latinoamérica pero cuando yo estaba dedicado a una iglesia le voy a decir algo yo enseñaba a veces hasta 3 horas al principio se quejaban la gente pero luego lo enseñé hasta 3 horas cuando yo me fueron ya llegando los años que me fui poniendo un poco más viejo bajé un poquito el tiempo de enseñanza y enseño un poco menos pero todavía me paso de la hora pero si usted tiene alguna queja en esta hora ni pierda el tiempo de quejarse amados Pablo enseñaba hasta la media noche pasada la noche hasta el amanecer mire lo que pasa aquí estaba en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto dice la Biblia aquí muerto ¿verdad? dice el texto aquí muerto fue levantado muerto fija conmigo muerto ¿eh? muerto quiere decir muerto fija conmigo muerto es muerto verso 9 verso 10 entonces descendió Pablo y se echó sobre él aquí hay una imagen bien tremenda de la manera en que los antiguos profetas hacían esto ¿se acuerda de Eliseo? ¿se acuerda de Elía? venía y se echó sobre el niño que había muerto y el Señor lo resucitó lo mismo dice aquí entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo es una palabra de fe porque el texto había dicho anteriormente que estaba muerto muerto es muerto verso 11 después de haber subido y partido el pan y comido habló largamente sí largamente dice que habló largamente hasta el alba hasta que amaneció Pablo siguió y así salió usted está hablando de vigilias amados si usted quiere hablar de vigilia a los que les gusta hacer vigilias la vigilia no es para comer pan y estar haciendo ahí dar maltrato el cuerpo agonizando para mantenerse despierto porque yo conozco y he visto como son las vigilias hoy en día la gente va ahí a desvelarse y están sufriendo y mirando el reloj hasta que se cumple la hora para irse a su casa no estas vigilias eran vigilias de enseñanza amados la palabra era enseñada si usted se va a reunir y se va a desvelar mejor que lo use en crecimiento adoración oración verdaderamente si no ni se gaste el tiempo sí bueno y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados y aquí vemos el viaje de Pablo a Troas de Troas a Mileto lo vimos en el mapa y llegando a Mileto dice verso 16 porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso por eso es que lo traje este aquí amado porque tenemos que regresar a Éfeso diga conmigo regresar a Éfeso Pablo tiene una relación con Éfeso tiene una historia con Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén ya Pablo sabía que en Jerusalén iba a tener problemas de todas formas estaba él listo para ir a Jerusalén y lo que le hablé de tristeza aquí hay una tristeza dice verso 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia diga conmigo a los ancianos de la iglesia aquí hay algo muy especial porque esto trata con los líderes los que están en el pastorado ancianos también pastorean obispos en realidad hay un intercambio de sinónimos en esto ciertamente cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos de dónde venía la persecución de los religiosos quienes perseguían a Pablo los religiosos quienes lo van a perseguir a usted mayormente los religiosos quienes son los que critican cuando usted habla de la gracia de Dios los religiosos los legalistas ellos son los que critican ellos son los que nos atacan cada vez que anunciamos la gracia de Dios y como nada que fuese útil he reducido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas certificando a los judíos y a gentiles de igual manera acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén venga conmigo ¿por qué voy a Jerusalén? porque es importante esto porque en Jerusalén es donde lo van a apresar y en ese apresamiento algo pasa muy interesante porque a él lo empujan para que suba al templo y para que pague la purificación de otros para que quedara bien con los judaizantes y esto nos lleva a problemas aunque Pablo sabía que el Señor tenía un propósito detrás de todo eso dice voy a Jerusalén dice sin saber lo que allá me ha de acontecer y no sabía específicamente pero sí sabía que algo malo venía ya lo vimos antes salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones ahí está diga conmigo Pablo sabía que iba a ser prisionero Pablo sabía que iba a ser prisionero le esperaban prisiones dice verso 24 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe la carrera con gozo y el misterio que recibí el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio diga conmigo de la gracia de Dios tiene apellidos el Evangelio no es solamente el Evangelio el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios cuando la gente nos acusa a nosotros y nos ataca porque predicamos gracia tiene un problema muy grave porque gracia es el mensaje del Evangelio gracia es el Evangelio diga conmigo gracia es dígalo ahí en el chat o en los comentarios gracia para que se le grave gracia es el Evangelio si tengo que decirle esto amados porque esto es importante y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro esto es triste esto es muy triste por tanto yo os protesto Pablo protestante quiere decir protesta quiere decir anuncia algo declara algo alguna verdad en México hacen una protesta el día de la independencia y le llaman protesta y es una promulgación si en dice protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios todo el consejo de Dios no escondió nada por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos aquí es pastorado está la palabra rebaño rebaño que cosa es ovejas y quienes cuidan a las ovejas los pastores por eso es que obispo también es un sinónimo de pastor si ancianos obispos pastores las diferentes palabras son usadas para apacentar dice otra vez aquí la iglesia del señor acá dice rebaño y luego dice apacentar quiere decir que está hablando de pastorear la iglesia del señor dice la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño está profetizando Pablo y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velar acordaos que por tres años diga conmigo tres años ahí está el tiempo ahí está la relación tres años de noche y de día no he cesado déjamos estar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de que de su gracia diga su su gracia la gracia es de Cristo de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados muy importante esto ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado oíganme los pastores que están siempre pidiendo hoy en día voy a darle una advertencia a lo que se la pasan pidiendo dinero usted tiene un problema grave por eso que ustedes que en el estudio han llegado conmigo aquí hasta lo último van a ser doblemente bendecidos porque usted va a entender algo que es bien importante Pablo dice que entrarían lobos rapaces al rebaño si entrarían personas a engañar si y miren lo que dice aquí ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí es decir para sus necesidades y a los que están conmigo estas manos me han servido Pablo trabajaba en lo material por decirlo así para que me entienda bien no solamente en lo espiritual también en lo material Pablo trabajaba con sus manos él hacía carpas tenía oficio se esforzaba para no serle carga a la iglesia me está siguiendo acá hay pastores que están muy preocupados por el dinero el otro día me escribió alguien y me dice hermano entiendo todo lo de iglesia en casa pero cómo se hace para que me paguen así me dice uno yo soy pastor y estoy empezando una iglesia en casa y lo que más me preocupa es cómo me van a poner salario de qué manera y yo le dije usted está mal y empezó mal le dije usted no debe ni estar pensando en dinero apenas va a empezar y está preocupado por cuánto le van a pagar usted es un asalariado usted no debe ni de estar haciendo nada y así se lo dije ya más nunca vino ya no regresó pero bueno tengo que decirle la verdad porque hay asalariados en todos enseñado que trabajando así diga conmigo trabajando así amados pastores ustedes la mayor parte de los pastores en latinoamérica trabajan en lo secular le voy a decir una cosa eso es honroso es honroso ese trabajo es honroso es honroso que usted tenga un oficio sea que usted maneja un camión o un autobús o trabaja en el campo o trabaja en la siembra o trabaja en la caña de azúcar o trabaja en los sembrados de qué sé yo de mango de árboles de mango o en plátano o trabaja en una fábrica o es maestro de una escuela o es oficinista no importa usted puede tener cualquier otro oficio la mayor parte de los pastores en latinoamérica tienen algún tipo de oficio y los que los que roban los que asaltan los que mercadean son muy poquitos lo que sucede es que esos que mercadean en ocasiones tienen mega iglesias y sobresalen por el alcance que tienen porque tienen una voz una plataforma más grande y esos afectan a los pequeños a los que sufren y por eso que usted ve en la red social la gente ataca a los pastores y siempre dicen no los pastores todos son torcidos en México dicen chuecos son torcidos todos son ladrones todos son unos aprovechados eso no es verdad amados la mayor parte de los pastores que yo conozco son gente humilde algunos batallan con su familia para poder criar a sus hijos porque verdaderamente están apretados a veces financieramente pero son gente noble amados que trabajan con sus manos porque no quieren quitarle nada a nadie usted tiene que abrir los ojos y no dejarse engañar porque hay algunos que le están aún por cadenas de televisión prometiéndole a usted cosas que si usted está de esto Dios le va a dar esto y le están mercadeando con usted me está siguiendo acá y es hora que usted crezca en esto y no se deje que le roben amados Pablo tiene un sistema de economía para la iglesia de nuevo pacto muy diferente estos no son los levitas que reciben los diezmos bajo la ley Pablo dice cada vez que mire dice pongan aparte algo para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas cada primer día de la semana pongan aparte algo según hayan prosperado según hayan prosperado para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas según hayan prosperado en otras palabras no des lo que no tienes como te dicen algunos da lo poco que tienes o da algo y aunque quédate sin nada y luego Dios va a hacer un milagro para que pagues la renta y algunos no llegó el milagro entonces se desilusionan y la razón es porque un mercader un ladrón vestido de pastor lo asaltó entonces en eso tenemos que decirlo no podemos esconderlo es un problema que tenemos hoy en día en Latinoamérica hay ladrones que son ladrones públicos lo hacen públicamente y no tienen vergüenza y todo el tiempo están pide y pide y pide y pide abusando quitándole a los pobres en lugar de darle usted ve la economía del nuevo pacto usted ve a Pablo cuando recogen ofrendas es para las viudas es para los pobres amados usted lo sabe yo tengo un librito sobre eso que es gratis ahí lo puede encontrar en la plataforma cada vez que usted ve hoy en día alguien diciéndole a los pobres que den lo poco que tienen estos son ladrones porque la iglesia en el nuevo pacto usted ve que cada vez que recogían una ofrenda era para mandarla a los pobres que estaban en Jerusalén para mandarla a los necesidad a los huérfanos a las viudas para cuidar a alguien que tiene necesidad no era para edificar templos ya habían bastantes templos en la idolatría habían templos hoy le hemos hablado del templo de Artemisa habían templos grandes eran es cosa de hombres edificar cosas en la piedra o en bloque ¿para qué? para decir mire ese es el trofeo ese es el edificio que dice y es lamentable que hoy en día hay iglesia que todo lo que entra va para salarios y edificios nada va para los pobres los huérfanos las viudas y estamos completamente fuera de lo que es los parámetros bíblicos establecidos para la economía del nuevo pacto no voy a decir más nada de eso búsquelo ahí ahí está el libro gratis hay más de un video donde hablo de eso acá en el canal en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir ¿a quién? a los necesitados hoy en día usted ve a ministros en televisión usar esta frase hermanos más bienaventurado es dar que recibir dámelo a mí eso es lo que están diciendo si haz una ofrenda sacrificial mándala a este P.O. Box o mándala a este canal o llama a este teléfono para que dé su tarjeta y métete en deuda para darme a mí es lo que están diciendo es una pirámide de robos donde el único que se enriquece es el que está arriba de la pirámide me está siguiendo acá y eso es falso evangelio ese es el falso evangelio de la falsa prosperidad bueno ya no me enojé lo estoy diciendo como advertencia dicen mi hermano hay que recibir mal usado ese texto amado aquí es dar a quién a los necesitados es más bienaventurado dar a los necesitados póngalo así ese es el contexto es más bienaventurado dar a los necesitados que recibir de ellos o de recibir de cualquier forma me está siguiendo acá estos que le quitan a los pobres son ladrones ahora cuando ya no voy a hablar más ya le dije que no iba a decir más nada ya no voy a decir más nada de eso cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas dígame dígame es correcto orar de rodillas no es un sacrificio usted no regresó al catolicismo no se asuste me está viendo acá orar de rodillas está bien no hay un requisito que obligue que usted tiene que orar de rodillas usted puede orar en todo lugar usted puede orar sentado usted puede orar a veces yo me voy a caminar y camino en una larga distancia y voy orando en el camino voy orando estoy en la caminando debajo de los árboles debajo de la viendo la naturaleza los pajaritos que lindo y luego me siento debajo de un árbol y estoy orando y estoy orando sentado o a veces oro caminando o a veces oro cuando estoy acostado estoy leyendo la biblia y me pongo a orar acostado y a veces oro sentado y a veces oro de rodillas no hay una obligación determinada en esto sin embargo no hay ningún problema con orar de rodillas no es un sacrificio no es una penitencia hay personas que sí se arrodillan por penitencia para castigar la carne y para ellos un sacrificio pero no están orando están sometiendo el cuerpo y lo están haciendo porque ellos creen que de esa manera humillando el cuerpo haya en cierto nivel espiritual algún beneficio eso sí es incorrecto ¿verdad? porque eso son penitencias si tú te arrodillas por penitencia está mal pero no hay nada de malo en que tú te arrodilles para orar a Dios en el nuevo pacto amado en la gracia de Dios no hay ningún problema con que tú te arrodilles para orar gloria a Jesús y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto por eso le dije que era triste de todos y echándose al cuello de Pablo lo besaban le besaban amado cosa más linda esto es una cosa hermosa estos creyentes después que han gastado tanto tiempo con Pablo más de tres años amados en que Pablo ha ministrado en esa zona ellos dicen se nos va a ir y ellos lo amaban tremendamente ellos dicen se nos va a ir Pablo y con llanto dice echaban al cuello de Pablo y le besaban amados ese es el fruto que uno recibe cuando uno está sirviendo a Dios no todos son persecuciones cuando estamos sirviendo a Dios nos persiguen cuando estamos sirviendo a Dios hay gente que nos ataca hay gente que nos difama hay un precio que pagar la salvación es gratis es por gracia pero el ministerio lleva una inversión que se hace con sufrimiento y le voy a decir una cosa no es fácil somos prisioneros de Cristo tenemos cadenas aunque no se vean pero le voy a decir algo amados gloria a Jesús le voy a decir algo hay gente agradecida yo le doy gracias a Dios que en medio de los ataques en medio de persecución hay gente que agradece a Dios usted no sabe el valor que tiene para nosotros cuando usted nos da una palabra de ánimo cuando alguien nos dice nos escribe y dice hermano siga adelante siga esforzándose y son agradecidas por el trabajo que estamos haciendo eso es un eso es increíble eso es un ese es el pago amados que recibimos por servir a Dios cuando uno se compromete yo puedo hablarle amados que uno llega a un país invierte meses se trabaja un país y gente viene a Cristo y la despedida es siempre difícil amados a veces nos hemos ido al aeropuerto llorando con sentimiento porque fue el último proyecto que hicimos ya no vamos a regresar así es doliéndose le iba a hablar de algo más y le iba a hacer una historia pero no hay tiempo ya no se la puedo decir otro día se la diré echándose al cuello a Pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no volverían más a ver su rostro no verían más su rostro y le acompañaron al barco aquí un subtítulo bueno hay subtítulos buenos subtítulos que no vienen al caso Pablo de Pablo la viaje de Pablo a Jerusalén déjenme enseñarle esto por un minutito antes de irnos voy al mapa otra vez rapidito vamos al mapa antes de irnos aquí está el mapa y aquí usted se da cuenta del viaje de Pablo a Jerusalén aquí está Pablo mire mire todo el recorrido está Éfeso acá ¿verdad? Pablo tiene que regresar mire Éfeso y mire dónde está Jerusalén acá esto hoy en día es del Medio Oriente ya es Medio Oriente acá y aquí está Judea y aquí está Jerusalén Pablo tiene que viajar y usted se da cuenta esto en esta línea que estamos hablando de este viaje que regresa de Éfeso a Jerusalén aquí lo vemos vea la flecha roja acá sí a Jerusalén ya está este viene siendo estamos hablando ya del tercer viaje misionero ¿por qué razón? porque a partir de aquí lo que viene es el viaje en que Pablo es aprisionado en Jerusalén y es llevado hasta Roma en el último viaje hay gente que han dicho que el viaje a Roma es un cuarto viaje misionero ¿por qué razón? porque Pablo está en teología por lo regular se conocen en la historia de la iglesia tres viajes misioneros y el cuarto el viaje a Roma a veces no se indica como un viaje misionero pero muchos creen que es un viaje misionero ¿por qué razón? porque Pablo fue ministrando en todo ese camino hacia Roma fue siendo usado por Dios en ese camino hacia Roma visitó con creyentes en algunos puertos en ese camino hacia Roma entonces fue un camino yo digo que fue un camino misionero y aquí está de Jerusalén el viaje a Roma si usted viene al texto en el capítulo 20 yo le voy a a usted a encargar le voy a encargar que usted se lo lea completamente en su tiempo el verso el capítulo 21 mejor dicho dije el 20 se me hace 21 después zarpamos y fuimos juntos rumbo a Cos y ahí empieza el arte la historia de su vida a Jerusalén estudiase ese capítulo completo amados pero le voy a llamar la atención a un o atraer su atención más bien aquí a unos versos dice aquí un subtítulo arresto de Pablo en el templo y eso está en el versículo 17 porque quiero tocar esto amados para dejar esto ya establecido porque Efesios es una epístola que Pablo escribe desde la prisión por eso tenemos que entender cómo entró Pablo en la prisión cuando llegamos hay personas que dicen que Pablo estuvo más de una vez en prisión ahí en Jerusalén eso está de debatirse me está siguiendo acá y no me quiero meter ahí ahora yo estoy hablando del recuento a la prisión que nosotros vemos aquí en el capítulo 21 sí en el capítulo 21 yo tengo en mi biblia todo ese texto bien subrayado aquí tengo subrayado los discursos para los maestros de grupo estudiase el discurso de despedida de Pablo Emileto en el 2017 ya se lo di completamente estudiase el resto del capítulo 20 véngase al 21 conmigo y léase todo el 21 conmigo el arresto de Pablo en el templo que está en el versículo 17 que lo tenemos ahora en pantalla y luego usted se va a ir conmigo a la defensa de Pablo ante el pueblo al final del capítulo 21 y todo lo que va a suceder en esa historia el capítulo 22 Pablo en el tribunal el complot contra Pablo Pablo ante el concilio más bien primero eso y luego el control Pablo enviado a Félix el gobernador la defensa de Pablo ante Félix Pablo apela al César capítulo 25 y luego Pablo ante Agripa y Berenice la defensa de Pablo ante Agripa y luego vida anterior de Pablo Pablo recuenta su trayectoria quién era él en el judaísmo y cómo fue perseguidor y relata su conversión otra vez en el capítulo 26 Pablo es obediente a la visión y luego Pablo esto sufre la tempestad en el mar en el capítulo 27 en el verso 39 del 27 vamos a ver el naufragio de Pablo y luego vemos a Pablo en la isla de Malta se la enseñé en el mapa en el capítulo 28 y luego Pablo predica en Roma en el capítulo 28 a partir del verso 17 todo eso es el aprisionamiento de Pablo pero para dejar eso establecido quiero dar algunos poquitos textos aquí que usted se lleve con usted que son claves y son importantes dígame textos claves prenda la alarma textos claves cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo ¿quién es Jacobo? es Santiago el que escribió la epístola el hermano del Señor Santiago no era uno de los doce apóstoles él era hermano natural de Jesús o más bien medio hermano él era hijo de María y José está siguiendo pero él tenía una reputación dentro del judaísmo cristiano ¿por qué digo judaísmo cristiano? porque antes de la destrucción del templo de Jerusalén los cristianos continuaban en Jerusalén subiendo al templo está viendo acá Pedro, Juan ahí iban al templo a la hora de la oración ¿se acuerda? capítulo 3 de Efesios ahí está Jacob Jacob es una figura presidencial para el cristianismo ahí en Jerusalén era era uno de las tres columnas de la iglesia que era Santiago, Pedro y Juan pero apóstoles verdaderos en realidad apóstoles del Cordero eran eran Pedro y Juan Santiago no se habían reunido todos los ancianos dice a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído ellos no mencionan a los gentiles aquí acuérdense que ellos son de la circuncisión a ellos le interesa a los judíos y todos son celosos por ley no realmente amados los judíos dentro del mundo de gentiles eran estaban siendo libertados muchos de ellos no todos libertados del yugo de la ley y habían recibido la gracia del Señor porque el judío es salvo por gracia de la misma manera que el gentil Dios no tiene dos planes de salvación algunos que predican hoy en día especialmente dentro del premilenialismo dispensacionalista más bien dentro de lo que son los dispensacionalistas o el dispensacionalismo predican de que Dios tiene dos planes uno para Israel y otro para la iglesia que va para el reloj de la iglesia y entonces entra Israel eso no es lo que predica Pablo Pablo predica que tanto judíos como la pared que fue derribada la pared que nos dividía y de los dos pueblos dice Pablo que Dios hizo uno solo me está siguiendo acá para Pablo judíos y gentiles o griegos que son los gentiles o helénicos es uno solo somos uno en Cristo es un solo pueblo de Dios sí y pero ellos tienen ese interés verso 21 pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no se circunciden que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres se refieren a las costumbres del judaísmo escuchen esto apostatar de Moisés eso es una buena una buena apostasía Pablo habla en contra de la apostasía los apóstoles hablan en contra de la apostasía Juan habla en contra de ellos pero está hablando de la apostasía de los cristianos los creyentes en Cristo que han dejado a Cristo para regresarse a Moisés a la ley eso es apostatar de la fe es regresar de la gracia de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis eso es apostatar de la fe ¿qué cosa es apostatar de la fe? dejar la fe y regresar a tus obras a justificarte delante de Dios por tus esfuerzos humanos por tu comportamiento ese es el instinto carnal legalista del ser humano lo opuesto a eso es apostatar de Moisés dejar la ley dejar de justificarnos por la ley y crecer en la justicia que es por la gracia de Dios y Pablo dice en el capítulo 5 verso 2 de Gálatas dice si os circuncidáis de nada os aprovecha Cristo es cierto tiene razón lo que están diciendo Pablo hacía apostatar a los judíos de Moisés y decía la circuncisión en realidad no le sirve de nada pero acuérdense que el énfasis del mensaje de Pablo es hacia los gentiles porque él es el apóstol de los gentiles sí pero él sí enseñaba eso pero ellos le dicen acá que hay pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido haz pues esto que te decimos hay entre vosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir votos tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus votos para que se rasuren la cabeza entonces enséñale que tú andas guardando la ley eso es lo que están diciéndole a él pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto ellos dicen los gentiles déjalos tranquilos está bien Pablo síguele predicando a los gentiles lo que tú predicas acuérdense de lo que sucedió en el concilio de Jerusalén yo se lo hablé en la serie de Galatas pero esto los judíos no los judíos sí ustedes sí siguen guardando cosas los gentiles que se guarden de estas tres cosas sacrificio a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación entonces Pablo tomó consigo fíjese Pablo Noble se sujeta se somete a la autoridad que hay en Jerusalén porque Pablo buscaba la unidad de la iglesia amados entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación lo cual es una fiesta judía cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos pero cuando estaban para cumplirse los siete días unos judíos de Asia diga conmigo Asia vinieron judíos de allá de donde Pablo había estado ministrando dice al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces para una israelita ayudar este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y dice la ley y este lugar y que además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo esto es grave para un judío un gentil no podía entrar al templo excepto un gentil que que se había convertido a judaísmo que son conocidos como prosélitos un gentil prosélito o un griego prosélito que se había convertido al judaísmo habían helénicos que se habían convertido al judaísmo ellos sí porque ya se habían convertido al judaísmo y podían entrar en el ritual pero un gentil que no se ha convertido al judaísmo entrar en el templo para ellos eso es abominación ellos son celosos de esto y ellos le dicen ¿sabe qué? lo están acusando porque me había metido judíos en el templo gentiles en el templo dicen profanando este santo lugar porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso ¿por qué leí esta porción? otra vez para mencionar a Éfeso Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo no no hay evidencia de que Pablo lo haya metido en el templo pero como habían visto que Pablo andaba con él en la ciudad usaron esto para acusarlo así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada diga conmigo toda la ciudad alborotada y aquí vemos cómo aprisionan cómo prenden a Pablo este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó al altar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho en otra palabra eso no es como acá que nosotros tenemos la ley que una persona es inocente hasta que sea como se dice sea encontrado culpable esa es nuestra regla de ley acá en Norteamérica y en muchos países de Latinoamérica es igual usted es usted es inocente hasta que sea aprobado culpable dígame que en su país ese es así eso quiere decir que hay justicia en el sistema judicial de su país pero hay países donde no es así primero te aprisionan para luego preguntarte qué fue lo que hiciste mal primero te toman te atrapan a mí me han detenido en lugares predicando el evangelio en la amada Venezuela amados a mí me detuvieron allá para interrogarme decían que yo era un infiltrado de la CIA y que venía allá a traer el capitalismo y me dijeron un montón de cosas y me dieron un mal rato que pasé en nuestra amada Venezuela fue una de las últimas veces que fui después de eso regresé y hice un festival pero ya después se pusieron más difícil las cosas me acusaron me acusaron imagínense yo vengo con un pasaporte norteamericano en el momento dijeron no pues este es de los malos y empezaron a a instigarme como se dice la palabra no sé si es correcta empezaron a interrogarme algunos me dijeron que ya no llegara de regreso estuve que cambiar hasta en qué aeropuerto llegaba por eso había uno que lo pusieron en un hotel a cuidarme amado y salía yo del hotel y me seguía persiguiendo a entrar me iba a comer a un restaurante en el mediodía porque iba a ministrar en la tarde y cuando estaba comiendo ahí el hombre estaba siguiéndome tomando fotos me estaba siguiendo me estuvieron persiguiendo yo oro por los venezolanos yo sé que tenemos venezolanos aquí en la comodidad tenemos muchos venezolanos en la comunidad hay muchos venezolanos que han estado en los cursos preparándose para servir a Dios le digo algo yo amo a Venezuela amados aunque no puedo ir ahora pero amo a Venezuela y estoy orando por usted créame venezolano estoy orando por usted hermano estoy orando por usted no me voy a meter en política le estoy diciendo que estoy orando por usted sí dice pero entre la multitud y unos gritaban una cosa a otra había confusión ¿verdad? y bueno usted se da cuenta que Pablo acá en el verso 37 del capítulo 21 presenta defensa y eso nos lleva a nosotros a entender un poco más un poco más lo que es lo que está detrás ahora vamos un poquito aquí a la guía de estudio para cerrar y le digo que vamos a cerrar en unos minutos aquí está el mapa déjeme quitar el mapa rapidito vamos a la guía de estudio y en la guía de estudio usted va a encontrar aquí están todos los textos que yo le estuve dando en la con este programa aquí están todos los textos hay unas palabras que las tengo subrayadas en rojo o señaladas en rojo no sé o resaltadas en rojo sería más correcto decirlo así durante todo este texto se los pongo aquí para que usted lo lea completo sí pero compruébelo con su biblia pero aquí vamos al tema central de la carta y esta es la guía de estudio yo puse aquí el tema central de la epístola de Efesios es la unidad de la iglesia en Cristo de la misma manera que en Gálatas le dije a usted que el tema central era la justificación por fe aquí podemos decir que es la unidad aunque la justificación por fe está presente también en la carta porque está presente en todo el mensaje paulino entonces esto es clave lo que es la unidad diga conmigo la unidad escríbalo ahí en su libro de notas o en su teléfono en su computadora escríbalo si no escríbalo aquí en los comentarios amados para yo darme cuenta que usted está conmigo que está leyendo que está siguiendo lo que estoy diciendo cuando usted en los comentarios pone algo de lo que está leyendo ya yo sé que usted está conmigo en esto no se ha ido venga aquí Pablo subraya la naturaleza universal de la iglesia como el cuerpo de Cristo y la unidad de los creyentes tanto judíos como gentiles en él es decir en Cristo otros temas importantes incluyen la gracia de Dios la obra redentora de Cristo la importancia de la iglesia y la ética cristiana la carta se enfoca en cómo los cristianos deben vivir en armonía y amor reflejando la nueva vida que tienen en Cristo y aquí vamos a las divisiones de la carta anote esto porque esto es lo que vamos a estudiar en las semanas que vienen y estas son las divisiones de la carta esto lo hice con el libro de Gálatas la epístola del apóstol Pablo los Gálatas lo estoy haciendo aquí otra vez yo hice una división para el estudio de la carta pueden haber diferentes tipos de divisiones yo estaba revisando un comentario de un amado que ya se fue con el señor R.C. Sproul de la traducción de la nueva Biblia de las Américas y ahí no recuerdo si es la nueva Biblia de las Américas o simplemente la Biblia de las Américas pero en ese comentario él presenta un bosquejo un poco diferente quizás más amplio yo trato de minimizarlo para no complicar las cosas y este sería el bosquejo que vamos a seguir durante este estudio completo primero vamos a dividirlo en dos vamos a dividir la carta de los Efesios en dos y lo estoy poniendo aquí en pantalla copie esto o en su guía de estudio subraya ahí esto según lo está estudiando conmigo capítulo 1 primero la primera parte es doctrinal la nueva identidad que tenemos en Cristo y eso son los capítulos 1 al 3 y la segunda parte es práctica la conducta del creyente y en los capítulos 4 al 6 capítulo 1 bendiciones espirituales en Cristo y la oración de Pablo por sabiduría de hecho hay una oración larga aquí capítulo 2 de la muerte espiritual a la vida en Cristo la unidad de judíos y gentiles en Cristo y capítulo 3 el ministerio el misterio del evangelio revelado y la oración de Pablo por fortaleza espiritual y luego en la segunda parte en el capítulo 4 vemos la conducta del creyente la unidad del cuerpo de Cristo y el llamado a vivir en santidad y amor aunque en ese capítulo 4 vamos a estudiar también los dones de ministerio vamos a explicar si existen hoy en día apóstoles y profetas o no lo vamos a explicar vamos a hablar del evangelista vamos a hablar del pastor vamos a hablar del maestro vamos a hablar de lo que es la unidad como Pablo resalta la unidad de la iglesia y bueno ese va a ser el bosquejo que vamos a estar usando yo le recomiendo a usted si está estudiando conmigo ustedes que son líderes de grupos que usen ese bosquejo y entonces esto lo que es riqueza teológica y práctica la epístola de Efesios es una carta rica en teología y práctica diseñada para fortalecer la fe de los creyentes y guiarlos en una vida que refleje su identidad en Cristo es una obra clave para entender la naturaleza de la vida del creyente lo que sigue en la guía de estudio ya amados es el estudio en el que vamos a estar cubriendo versículo por versículo toda la carta quiero decirle algo antes de irse hoy antes de irse hoy para mí estoy estoy en victoria estoy en bendición los que han llegado hasta acá conmigo gloria a Dios ustedes un esforzado y los que están entendiendo esto los felicito es mi oración que los ojos de su entendimiento sean abiertos que se caigan las escamas de los ojos para poder entender la gracia de Dios correctamente amados mi oración está con ustedes amados si no ha descargado la guía de estudio recuerde hacerlo si no se ha suscrito al canal recuerde hacerlo esa es la manera en que usted recibe notificaciones aquí le voy a dejar material que tiene que ver con lo que estamos haciendo y si no se ha suscrito al canal hágalo acá amados seguimos adelante bendiciones de lo alto y se ha suscrito Gracias.